A 42 años de la partida física de Celia Sánchez Manduley, su ejemplo continúa vivo en las nuevas generaciones de cubanas y cubanos que, inspirados en su ejemplo, hacen patria. En el Parque de los Mártires en Medialuna fue conmemorada la efeméride, ocasión en que se le hizo entrega del carnet que las acredita como federadas a 20 arribantes a la organización femenina. Para ellas, la heroína es compromiso y revolución. Para mí, recibir mi carnet de federado es un orgullo, un compromiso, porque el ejemplo de Celia siempre está presente con nosotras. Celia continúa viva en el corazón de cada cubano. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio.